Desde ayer le estoy hablando a Laura para ver cómo le fue en el hospital, pero no le llegan los mensajes, no me contesta. Bueno, ¿y por qué no le llamas a su papá? Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. A ver. ¿Don Andrés? Hola, soy Nuria. ¿Qué? Ahorita mismo voy para allá. Sí. ¿Qué pasa? ¿Colangitis biliar? Es una enfermedad degenerativa del hígado y el estado avanzado en el que está puede poner en riesgo tu vida. ¿Cómo poner en riesgo su vida? ¿Tan malo es lo que tiene? Andrés, tanto los exámenes de sangre como la biopsia muestran que la enfermedad de Laura está avanzando muy rápido y está comenzando a desarrollar cirrosis biliar. Pero existe algún tratamiento, ¿no, Doc? ¿Alguna cura? Claro. Laura, la enfermedad no tiene cura. La única manera de frenar el avance es someterte de inmediato a un tratamiento. Y si eso no basta y tu padecimiento sigue creciendo, vamos a tener que ver otras opciones. ¿Pero cómo cuáles? ¿Cómo valorar un trasplante de hígado? No quiero ser alarmista, pero tienen que conocer el panorama y lo que puede pasar. Doc, te pido, por favor, que hagas todo lo posible para salvar a Laura. Y ya sabes que por dinero no te preocupes. Laura, eres joven y cada cuerpo reacciona de manera diferente. Eso sí, vamos paso por paso. Primero debemos ver cómo reaccionas al tratamiento. Eso sí, vamos a tener que encargar las medicinas para tratarte. Es una enfermedad muy rara y no las tenemos en el hospital. Papi, no te preocupes. Toda va a estar bien, vas a ver. Te prometo que le voy a echar ganas. Sí, yo sé, yo sé, pero... es que no quiero perderte como perdí a tu madre. No podía soportarlo. Pero yo te juro que voy a hacer tan imposible para salvarte. Te lo prometo. Papá, no todo está perdido. ¿Sí? Acuérdate de lo que dijo el doctor. Cada persona reacciona de manera diferente al tratamiento. Igual y nada más con eso ya puedo controlar lo que tengo. ¿Sí? Te prometo que en cuanto el tratamiento esté aquí en el hospital, lo voy a seguir al pie de la letra. Le voy a echar ganas. ¿Sí? Le vamos a echar ganas. Sí. Le vamos a echar todas las ganas. Víjate. ¿Por qué estás tan callado? Estoy preocupado por ti. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Qué día? ¿Hija? ¿Hija? ¿Hija, auxilio? Auxilio. Listo. Ya la tenemos aquí. ¿Hubo algún problema? No, solo lo tuvimos que pegar al señor. Esperen ahí. Ténganlo un ratito y ya saben, lo practicamos varias veces. No te vayas a salir del guión. ¿Entendiste? Sí, no te preocupes. Bueno. Yo creo que con eso tienen por ahora, ¿no? ¿Por qué te tardaste tanto? Nada más. Estaba checando que la princesita se sintiera como en casa. A ver. Chau, una, ¿no? Eso es todo. Desde ayer le estoy hablando a Laura para ver cómo le fue en el hospital, pero no le llegan los mensajes. No me contesta. Bueno. ¿Y por qué no le llamas a su papá? Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. A ver. Dos, dos. Dos. Don Andrés. Hola, soy Nuria. ¿Qué? Ahorita mismo voy para allá. Sí. ¿Qué pasa? Me da permiso de ir a su casa a escuchar muy mal a su papá. Eso no es de permiso, güey. Sí. Corre, 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 corre. Me quito mis cosas y voy. Gracias, gracias. Ay, Dios. Señor Andrés. Pasa, por favor. ¿Cómo está? Pasa. ¿Cómo voy a estar, Nuria? Estoy desesperado. Es que, mira, todavía no se comunican. Híjole. Pues hay que tener confianza. Si quieren cobrar el rescate, no le pueden hacer daño. Va a ver que pronto le van a llamar. No, no, es que no entiendes. Cada minuto que pasa es un minuto menos para Laura. El doctor nos dijo que tiene que hacer ese tratamiento urgentemente. Y mira lo que pasa. Laura está muy enferma y... se puede mordir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, Pepe? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. De hecho, Nuria fue a su casa para ver en qué podía ayudar. Rodrigo, Rodrigo. ¡Rodrigo, espérate! ¿Pero cómo cinco millones? Eso es mucho dinero para conseguirlo de un día para otro. Mi hija está muy enferma y necesita hacer su tratamiento o se puede morir. ¿Cómo que está muy enferma? ¿De qué está hablando? No nos quiere ver la cara. Su hígado no está funcionando bien. Tiene que tratarse lo más pronto posible o podría ser fatal. Bueno, entonces consigue el dinero. Entre más rápido nos dé el rescate, más rápido tiene a su hija de regreso. Pero... Ya le dije. Tiene 24 horas para hacerlo. Mañana le llamo para ponernos de acuerdo con el intercambio. Bueno, bueno. Déjeme hablar con mi hija, por favor, se lo suplico. Bueno, se lo suplico. ¿Por qué no me dijiste que Laura estaba enferma? Su papá dice que si no recibe un tratamiento se nos puede morir. A ver, no, no, no me estés reclamando. Yo ni siquiera tenía idea de eso. Además, te recuerdo que nosotros ya ni siquiera nos hablábamos. ¿Y se muere? Ay, pues ya, si se muere, ni modo. Así me quito muchos problemas de encima y no hay ningún testigo. No, no, no. En eso no quedamos, Beatriz. Es broma. Sí, es broma. Ya. A ver, tú encárgate de cobrarle los cinco millones de pesos al papá de Laura, ¿sí? Y ya. A ver, quieres tu parte, ¿no? Entonces ponte a trabajar. ¿Quién era? Mi mamá. No sé qué quería. Oye, quiero ver cómo está el papá de Laura. Tampoco me contesta. ¿Me acompañas? Sí, vamos. ¿Y Nico? Creo que le vuelvas a comer a la chava. Perdóname. No sé suponer que esto iría a pasar. ¿Estás bien? No te me acerques. Tu papá me dijo que estás muy enferma. Estar enferma y soportar esto es muy valiente. ¿A ti qué tiempo? Siempre sí volviste. Claro que iba a regresar. Tú me salvaste. Nada. Mi mamá. No la dejen sola. Está en mi casa, mi mamá. Te prometo que yo la voy a buscar. ¿Sí? Te lo prometo. No la voy a dejar sola. Tú no sabes por qué lo hice. Si estoy metido en esto es porque no tengo otra. Si no fuera así, jamás participaría en algo así. ¿Qué hacen aquí? Está el señor Andrés. Nos enteramos de lo que pasó y queremos venir a ayudar. Gracias. Claro que puedes echarte para atrás. Piensa en mí. en mí, papá. Te estás arriesgando demasiado. Tú no eres un criminal. Si no, no me hubieras salvado. Te salvé porque no podía dejar que se aprovecharan de ti. Pero así como tú estás enferma y necesitas tratamiento, mi mamá también lo necesita. Y sin este dinero no puedo ayudarla. ¿Tu mamá está enferma? Te entiendo, pero te juro que... Claro que no entiendes. Siempre has tenido todo. Desde que naciste tienes todo en bandera. Un saludo. No. Seguiremos. Me. Marвол bako. Me. Come back to me Come back to me Come back to me No me conoces Mi mamá se murió cuando yo era apenas una niña Mi mejor amiga y mi novio me traicionaron la semana pasada Me acaban de diagnosticar una enfermedad muy grave y ahora esto... Siempre se puede salir adelante Te juro que si me sacas de aquí, te prometo que mi papá y yo vamos a ayudar a tu mamá No podemos dar mucho y menos ahora ¿Nunca vas a olvidar lo que pasó o qué? Si ya estamos del mismo lado Aguardo Pero me llevo esto No deberían estar tomando y con esto aquí Dale, pues, te lo regalamos Salsita Señor, ya le expliqué Estoy muy arrepentido de lo que pasó Por eso vienen juntos ¿O qué? ¿Ahora son novios? ¿Eh? Mi amor Amor, ya vámonos Es evidente que no nos quieren aquí Vente Perdón, pero no pueden estar entrando y saliendo Ay, agente Una disculpa, ya ves, amor Nosotros ya nos íbamos No, mejor aprovecho y les tomo su declaración Tomen asiento Sí Sí, sí, oficial Ahora sí Eso Ajá Si Dios quiere, ma Voy a tener dinero para todo tu tratamiento Nada Vas a ver Y lo dices para que me sienta bien, ¿verdad? Lo digo en serio Ay Ay A ver, permíteme Gracias Oye ¿Qué pasó? Se oía mucho ruido allá afuera como si hubiera una fiesta Ah Eh, invité a unos amigos Y nos estábamos tomando unas cervezas Y, pues, me los llevé a la construcción para no molestarte Ay Ya sabes que no me gusta que tome Por favor Te prometo que de ahora en adelante no voy a tomar Te quiero Ya te A ver Para ahorita vengo, ¿eh? Dame un segundito, ma Sí, mi amor Sí, mi amor ¿Qué pasa? No, todavía no tengo noticias, por eso no te he llamado Ch, ch, ch A ver, cállate y escúchame Estoy aquí en la casa de Laura Y el idiota de su papá decidió hablarle a la policía Música 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 Entonces están monitoreando las llamadas. Me acaban de interrogar, a ver si yo sabía algo. ¿Eh? Pero, no les dijiste nada, ¿verdad? No, claro que no, idiota. 73 se está poniendo muy arriesgado. Haz que te paguen el rescate cuanto antes y deshazte de Laura. Sí, lo que escuchaste. Necesito que te deshagas de ella. Más te va el que lo hagas y me obedezca. Aquí no es seguro. Por favor, acompáñeme. Por favor, déjeme verlo, por favor. Solo quiero saber cómo está. Está bien. ¿Cómo estás? Siempre sí volviste. Claro que iba a regresar. Tú me salvaste. Nada. Mi mamá. No la dejen sola. Está en mi casa, mi mamá. Te prometo que yo la voy a buscar. ¿Sí? Te lo prometo. No la voy a dejar sola. No. No. No, no, no. Atriz. Perdón. El agente dice que no tardan en traer a Laura. Ay, gracias a Dios. Gracias. Adiós. Eh, bueno, yo creo que entonces nosotros ya nos vamos, mi amor. Ya es tarde. No, no, no. Yo no me quiero ir a ningún lado hasta que aparezca Laura. Bueno, los dejo. Yo sí me tengo que ir. Mis papás han de estar bien preocupados por mí. ¿Ya te vas? Pensé que te ibas a quedar a platicarnos cómo planeaste todo. Es normal sentirse sola. Pero va a haber que en cuanto le contratemos la enfermera, con el tratamiento, las medicinas, se va a sentir mucho mejor. No sé cómo puedes ayudarme después de lo que te hizo mi hijo. No. No. Sebastián me ayudó. Sin él, todo hubiera terminado de manera muy diferente. Él me salvó. Yo sí entiendo por qué lo hizo. Yo haría hasta lo imposible por salvar a mi hija. No. Todo fue mi culpa. Él está en la cárcel por mi culpa. No. Todo fue. Sebastián está muy arrepentido por lo que hizo. ¿Qué? A pesar de que va a tener que pasar varios años en la cárcel, lo que hizo por mí va a reducir su pena. Laura, Sebastián no la quiere ver así. No. Le prometo que mi papá y yo la vamos a ayudar. A Sebastián, a usted. No los vamos a dejar solos. Eres un solo. No te das por vencer, la verdad. De eso se trata, ¿no? De echarle ganas a la vida. A todo. Es increíble que a pesar de todo quiera seguir ayudando a esa persona y a su mamá. No podía dejar de hacerlo. Sebastián me ayudó en el peor momento. Por lo menos le van a reducir la sentencia. Sí. Aún así va a tener que pasar varios años en la cárcel. Sí, desgraciadamente tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo. Igualito que Beatriz. Ajá. ¿Y qué, Rodrigo? Uno te traicionó y la otra de plano sí se pasó. Y a pesar de todo, tú estás aquí. Sana y salva. Y muy alegre. No va a ser nada fácil, don Tomás. Pero pase lo que pase voy a salir adelante. Siempre hay que sonreír. Ese optimismo es lo que más admiro de ti, amiga. Y ese optimismo es el que ayuda en casos como este. Bien dice el dicho. De cuantos bienes Dios envía. El más valioso es alegría. Vaya que sí. No. 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 No.